¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis en el título, para traeros el haul de febrero de 2020 Todas mis compras del pasado mes Que bueno, febrero es el mes más corto del año Este año, al ser visiesto, hemos tenido un día más Pero aún así, hay que ver cómo ha venido este febrero Creo que ha sido el mes de los lanzamientos No sé cuántas cosas nuevas Han salido cuántas promociones han puesto en las tiendas ¡Qué locura ha sido esta! Pero me he vuelto completamente loca Completamente loca Así que nada, si os apetece cotillear todo lo que me he comprado Que no es para nada poco Ya sabéis, quedaos que empezamos Voy a comenzar por Maquillalia, donde siempre sabéis que suelen poner promociones Y durante un fin de semana, no sé si fue el primero de febrero o así Pusieron toda la web al 15% de descuento Y bueno, aproveché para cogerme unas cositas Me cogí dos de los nuevos tonos de mis queridísimos labiales Rouge Velvet de Listig de Bourjois Que sabéis que tengo todos los anteriores Todos Y bueno, han salido seis tonos nuevos Muy bonitos, tengo que decirlo La mayoría de ellos basados en tonos rosados Rojizos Estuve viéndolos en tienda antes de pedirlos online De hecho los pedí online porque había descuento Porque el precio era realmente el mismo Pero al haber un 15% de descuento de Maquillalia Fue como en plan Oye, eso que me ahorro Y bueno, los estuve viendo en tienda Y realmente bonitos son todos Pero a la vez vi tonos que posiblemente no me pusiera mucho O que ya tuviera muy muy similares Y estos dos fueron los que más me gustaron Bueno, por un lado me cogí el tono 35 Que se llama Perfect Date Es un tono, bueno, es que es precioso Además es de esos colores Que cada vez que te lo pones te gusta más Es un tono rosado, amarronado Que sí, que sí Que yo sé que tengo tonos de este rollo Pero me pareció súper 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 bonito Pero súper bonito Y es que tiene eso Como un punto rosado, amarronado, como oscuro Es muy 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 bonito De verdad que sí Y el otro tono que me cogí es el 37 Franviser Que bueno, lo he utilizado muchísimo Desde que me lo compré Que es un rojo No lo puedo evitar Nunca dejaré de comprar labiales rojos Lo he asumido Y continuemos con la vida O sea Moriré y mis labiales rojos bailarán alrededor Es lo que hay Me encantan Es un rojo con un fondo así Rosado, frío Que sabéis que me encanta Nunca me resisto a este tipo de labiales rojos Nunca, no puedo Y es súper bonito Y como os digo Lo estoy utilizando muchísimo, muchísimo Ya sabéis Mi opinión sobre estos labiales Para mí son de lo mejor Os dejo por aquí el vídeo Que hice con todos los tonos anteriores Por si os interesa echar un vistazo Y conocerlos un poco más Pero para mí son súper duraderos Súper cómodos de llevar Es que me flipan muchísimo Muchísimo Los amo Y bueno Su precio sin descuento Es de 8,95 Pero como os decía Tuve un 15% menos Aprovechando ese mismo pedido Me pedí el corrector De la marca Jouer Que se llama Essential High Coverage Liquid Concealer Tengo que decir Que a ver Este corrector Lleva en mi wishlist Mucho tiempo Pero a la vez Tenía miedo Ya sabéis Que la base de Jouer No me gustó Absolutamente Nada Pero nada Entonces era como un poco Reticente A volver a comprar Jouer Los iluminadores Y eso Preciosos Pero Los otros productos Que había probado Me habían parecido Bastante malos Y muy caros Entonces Era como bastante Reticente Pero a la vez Ya sabéis que yo soy Muy fan de Niki Tutorials La amo Y ella siempre dice Que es uno de sus Correctores favoritos Y comentaba Que si te gusta La cobertura Y textura Del Shape Tape De Tarte Pero te resulta Muy seco Que es lo que me pasa A mi Y por eso yo no tengo El Shape Tape Shape Tape Es eso Que lo probé Y me hizo cartón Piedra A la zona La ojera Y dije Mira yo esto No lo quiero Para nada Bueno pues que probaras Este porque merecía Mucho la pena Y tal Lleva ácido Dialurónico Tiene un acabado Mate suave Bueno pone que Que no va a hacer Cris Que no va a marcar Y demás Y dije mira Me lío la manta A la cabeza Me lo voy a pedir Con tres narices De hecho Me miré Todo Google Todos los swatches De todo el mundo Para ver Que tono me cogía Para mi Y no liarla Y no se como Pero acerté Es el tono Wit De todas maneras Abajo Como sabéis Yo siempre os lo dejo escrito Por si esto no me enfoca bien Que lo muy chiquitito Así le cuesta un poco enfocarlo Y bueno Es el tono Wit Me va perfect Y tengo que deciros Que el corrector Me ha encantado Me ha encantado Gracias Nikki Me ha encantado Es un corrector Con mucha cobertura De hecho Hay que coger Muy poquita cantidad Tiene un acabado mate Pero como ellos indican Bastante natural No reseca en exceso Aguanta carros Y carretas Me ha encantado De verdad Me ha encantado Creo que se acerca mucho A ese corrector De mis sueños La verdad es que Sabéis que pruebo correctores Porque siempre me cuesta mucho Dar con correctores Que realmente me fascinen Y este Es claro Opositor A ser el corrector De mi vida Así que bueno Ya veremos si finalmente lo es Lo he utilizado ya Unas cuantas veces Pero de verdad Me ha gustado mucho 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 Así que muy guay Y del precio De este corrector Es de 20 euros Menos Que lo estaba pensando ahora El 14% No fue el 15% Fue el 14% Así que eso Menos el 14% Otra promoción Que pusieron otro día En maquillalia Fue un 3x2 En pincelería Y aproveché Para coger pinceles De la marca Corazona Sobre todo Porque he descubierto Algunos Que me gustan mucho De esta marca Hay algunos Que me gustan De los que ya he probado Anteriormente Que me gustan mucho Y otros Que no tanto Pero recientemente He descubierto Algunos que si Y quería repetir Con algunos de ellos Me vino bien la promoción Y además Aproveché Para coger Alguna cosita Alguno extra Que no había probado Quiero decir Y bueno El extra que me cogí Fue este de aquí Que es el único De rostro Que me compré Es el 122 Y la verdad Es que está genial No he estrenado Ninguno de ellos Porque de hecho Por no empezar A utilizarlos Y si por un casual Los tenía sucios Y demás Para enseñarlos En este vídeo No he utilizado ninguno Pero bueno Tiene buena pinta Se llama Lo pone por aquí Make up brush Ah vale Make up brush Vale No es que tengo Un nombre específico Bueno pues es este pincel Un pincel Super suave Blandito Es un tipo de pincel Por su corte A mi parecer Bastante multiusos Puede venir muy bien Para el colorete Que es básicamente La idea Con la que lo cogí También puedes utilizarlo Para contorno Para sellar El rostro De manera bastante concentrada No sé Me parece muy suavito Muy majo Y los pinceles Que he utilizado De rostro de corazón Me han parecido Que están bastante bien Así que por eso Lo cogí Y este Creo que es el más caro Que vale 5,95 Y luego me cogí 5 pinceles De ojos Bueno Repito Porque repetiré infinitamente Creo que este es el Cuarto o el quinto Que tengo Que es el 220 No hace falta ni que lo saque Porque ya lo conocéis Es el de aplicar sombra Pequeñito De hecho Esperaos Que tengo aquí uno Siempre tengo alguno a mano El 220 Que es ese El de aplicar sombra Tipo lengua gato De toda la vida Pero no excesivamente plano En un tamaño Bastante chiquitito Como podéis ver Y es maravilloso Lo amo Tengo un montón Y me cogí otro Repito también Con el que descubrí El mes pasado El número 226 Que es este de aquí Y me he cogido dos directamente Es uno Super chiquitito De detalle Me encanta Sabéis que me encantan Los pinceles pequeños para ojos Así que he repetido Y bueno Aquí me la jugué un poco Cogí dos pinceles Del 212 Que es el pincel Biselado Para delinear Sabéis que yo siempre Utilizo pinceles de este tipo Para hacerme el eyeliner Y la verdad Es que en su día Cuando Corazona Apareció Yo me compré uno Y si visteis el vídeo Que hice sobre ellos Os lo dejo por aquí arriba también A mí me llegó Con una forma redondeada Un poco extraña Y dije No me gusta De hecho Vi unos stories Juraría que de Marikoskaya Donde a ella Le tenía la misma forma Pero luego Hablando con mi amiga Noelia Y con otra gente Me decían Pero si va genial El pincel de corazón Y yo Tía que está como redondeado Que no Que no Que es normal Y yo Pero que me estás contando No sé No me cuadraba Vi unos stories de maquillalia Donde lo enseñaban Y se veía recto Con un corte recto Y yo ¿Será cosa del mío? Así que como os digo Dije venga Me la juego Pedí dos Y han llegado perfectos O sea Son rectos No los he utilizado todavía Como os decía Los probaré a ver qué tal Y os contaré Si realmente Merecen la pena Para el eyeliner Porque vamos Si por 4,95 Que valen los pinceles De ojos de corazón Descubro Que el de eyeliner Va de 10 Vamos Me compro Un buen puñado De hecho Me encantaría Que me gustaran Los pinceles De difuminar De corazón Porque si entiendo Muchos Son precisamente De los que menos Me gustan Son muy flojos Porque es que Me había comprado 10.000 Porque es que yo De difuminar Aplicar Y eyeliner Necesito muchos Para maquillar Porque son de los que más Utilizo De difuminar Sobre todo Utilizo muchos Porque sabéis Que me gusta mezclar Muchos colores Y demás Y siempre me veo Necesitada Entre comillas Que tengo muchísimos Pero cuando a lo mejor Alguna vez Voy a maquillar A muchísima gente Necesito muchos pinceles Y bueno Si pudiera haberlos Encontrado en corazón Me había hecho el día Así que bueno Sigo comprándolos En Zoeva Que remedio Y hablando de Zoeva De pinceles Y correctores Hice un pedido A la web de Zoeva Porque me apetecía Mucho probar Esto de aquí Que es el nuevo Corrector Y sobre todo Lo que yo quería probar Era el pincel Y aprovechando el pedido Pedí las dos cosas Deciros que juraría Que el corrector Ya está en Sephora España Pero el pincel no Yo al menos No lo he visto Bueno os cuento un poco Vale Empiezo por el corrector Este es el corrector Que ha sacado Zoeva Que yo sepa Lo único que tienen Es el Authentic Skin Perfector Es un Red Touch Concealer Y bueno Nos dicen que es un corrector Muy hidratante Con una cobertura Muy natural Pero que cubre Que disimula las ojeras Etc Etc Lo cogí por curiosidad Como sabéis Estoy bastante obses Con el tema Correctores Y aunque Ahora me siento muy feliz Habiendo encontrado El de Jouer Pues También me ha apetecido Coger este A ver que tal A ver os comento Lo mismo con el tema Del tono O sea Jugándomela Lo más grande Y he acertado Toma Es que no me lo creo Este mes ha sido Como en plan Pedía las cosas Pensando Ya verás tú Ya verás tú Y cuando llegaba Y lo Oh pues he acertado O sea muy contenta El tono que me he cogido Es el 030 Actual Se llama así Es un pelín más claro Yo diría que el de Jouer En cuanto a tono Pero me queda bien La verdad es que sí De hecho es el que llevo hoy Hoy me he puesto este El de Zoeva Es un corrector No tiene nada que ver La textura Ni No sé Como El grosor La cobertura Al de por ejemplo Jouer Este es mucho más Ligero Se nota Es una textura más Fina Con respecto a Menos cubriente Se extiende muchísimo más Que el de Jouer Hay que utilizar más cantidad Que el de Jouer Cubre menos que el de Jouer Y bueno Son muy diferentes Este es un corrector A mi parecer Como mucho más Natural Tanto en acabado Como a la hora de llevarlo Para maquillajes más Digamos más suaves Más diurnos Más ligeros Con una base de maquillaje Más ligera Que personalmente Yo no sé vosotros Pero yo Si utilizo una base de maquillaje Más ligera O tipo CC Cream No suelo ponerme Correctores demasiado Cubrientes O densos Porque me da la sensación De que se nota Algo de diferencia De textura Aunque como todo Es cuestión de trabajarlo Y esas cosas Pero bueno Manías mías En cambio Cuando utilizo un maquillaje Más full y demás Si utilizo Correctores más cubrientes Más densitos Así que bueno No me ha disgustado No me gusta tanto Como el de Jouer También tengo que decirlo En cuanto a su duración Está bastante bien Pero si siento que Se acumula un poco En los pliegues Aunque lo selle Es como que Al ser más hidratante Y demás Quizás se me pasa Un pelín de hidratación No sé Estoy ahí con él No me ha maravillado Pero tampoco lo odio Así que no está mal la cosa Y este cuesta 16 euros Y el pincel Que como os digo Fue como Esto necesito probarlo Es el 146 Conceal Perfector Es nuevo Lo han sacado ahora Directamente En la colección Esta rosita Que yo sepa No lo hay Con mango negro Con digamos El mango Básico De Zoeva Y bueno Este es el pincel De hecho Estuve leyendo Que la marca Dice que Han querido Conseguir imitar El dedo humano ¿Vale? A ver como lo hago Han querido Como imitar Un dedo Para que Consigas Con un pincel El efecto Que conseguirías Aplicándotelo Con el dedo Ya habrá quien diga Y para que me voy a gastar Dinero con el pincel Si me lo puedo hacer Con el dedo Pues también Pero Sabéis que yo soy muy brochera Yo soy así Yo no sé trabajar Con los dedos Más allá de ponerme Una CC cream Una prebase O algo así No me siento cómoda Haciéndolo Yo soy muy de pinceles De brochas Y Y esto es El pincel De corrector El pincel Creía De verdad De corazón Que El de My Kitco Que ahora mismo De los de la gama My Flexi Face Eso Que no me salía Pero me ha salido Era uno de los mejores Pinceles para el corrector Que había probado Pero ha llegado este Para quitarle el puesto Maravilla pura En serio Maravilla pura Difumina el corrector De una manera No deja ni una marca Lo integra perfectamente A la piel Es brutal O sea Brutal De hecho No descarto para nada Hacerme con más Porque es maravilloso Y yo necesito tener más Ese es el problema Recomendadísimo De verdad El corrector Pero el pincel Wow O sea En serio Wow In love total Y también cuesta 16 euros Paso ahora a enseñaros Dos cositas Que he comprado En Colourpop Y diréis Colourpop Laura No dijiste que nunca Ibas a pedir más Pues es que no lo he pedido yo Lo ha pedido mi amiga Jessica Que ella es una experta En Colourpop En pedidos internacionales Y en todas esas cosas Y bueno Queríamos pedir unas cositas Porque fue cuando pusieron 25% en toda la web O algo así Un fin de semana Que hubo descuento O unos días No Creo que fue a finales de enero Y bueno Me dijo Estoy pensando en hacer pedido Tal Te apuntas Y le dije Mira Me apunto Si nos lo paran en aduanas Pues mira Lo pagamos entre las dos O ya veremos lo que hacemos Y bueno Me pedí solo dos cositas La verdad es que fui muy muy buena De hecho Es que justo esos días No había mucha novedad Ni nada de eso Era como Yo me imagino que un poco Para motivar las ventas Si a lo mejor Esos días estaban un poquito más paradas Y bueno Me cogí dos cositas Me cogí este pack De dos labiales De la gama Luxe Velvet No he probado estos labiales De Colourpop Son unos nuevos labiales Que también tienen En formato gloss Y estos son los Velvet Los Mate Son como muy ligeros Son como una especie de mousse Me parecieron muy bonitos En las fotos que vi Y de hecho Algunos de los packs Que más me gustaban Estaban agotados Y al final vi fotos de este Y dije Es muy bonito Son muy bonitos Vamos Es el Kiss the Dusk Ahí creo que lo podéis ver Y bueno Lleva estos dos tonos así Rojizos Ya sabéis que yo Que no puedo evitarlo Lleva el tono Daily Dose Daily Dose Que es un tono rojo Como un pelín más cálido No precisamente Muy mi estilo Pero sabéis que últimamente Estoy más abierta A este tipo de De tonos No me disgustan Y como os digo Tiene una textura mousse He visto mucho Que los utilizan En plan Como para ese efecto De labio mordido De poner un poco de cantidad Y difuminarlo muy bien Y me parece que deja Unos labios preciosos No los he probado ¿Vale? No me he dado tiempo A probarlos Y el otro tono más potente Es el tono Big Bang Que es un tono Ya rojo Mucho más profundo Es súper bonito Y veis Si pongo una sola capa Queda como más No sé Como más diluido No sé Es muy curioso Por eso también Los quise coger Y bueno Pongo una segunda capa Para que veáis El color más potente Se ve que tiene Una textura súper ligerita Y si la duración Acompaña Me parece que van a ser Comodísimos de llevar Y tal Pero esto tengo que probarlo bien Así que próximamente Os seguiré Ay que se me cae Contando Y bueno Me cogí también De la gama De cuidado facial Que hay dentro de Colourpop Como sabéis Hay como diferentes Líneas Marcas dentro de Colourpop Y bueno Su marca de cuidado facial Se llama Fourth Ray Y bueno Vi esta mascarilla Jessica también se la cogió Y es una mascarilla Esfoliante Enzimática De papaya Y la vi Le vi buena pinta Y dije Me la voy a pedir Bueno viene tal que así No la he abierto todavía tampoco No quiero abrirla Para que no se empiece A caducar Ya sabéis Como va el tema De la cosmética Y la verdad Es que no sé Me apetece mucho probarla No puedo decir nada Porque no puedo decir nada Pero me apetece mucho probarla Además Jessica me regaló Que como ella es muy viciada De la cosmética de Colourpop Dice que es buenísima Me regaló esta face milk De papaya Que es como un serum Y fue como en plan Pues mira Me pido la La mascarilla También de papaya Y tengo las dos cositas así Para usarlas juntas Así que bueno Esto es lo que me regaló Jessica Vale No Yo no me lo compré Se compró ella como un kit Y me regaló ese Para que yo lo probara Y precios A ver Creo recordar Que esto valía 12 dólares Sin el descuento Y esto 10 y algo Ay no me acuerdo bien Sé que de las dos cosas A Jessica Le debía 20 euros O una cosa así Aproximadamente Pero claro Con el descuento y todo Un poco de lío Pero bueno Y bueno Hablando de Jessica Hay que ver como Y lo temas Nos fuimos una tarde A dar una vuelta Acabamos en Primor Y por su culpa Culpita Me compré esto de aquí Que es una crema Para peinar cabello rizado Para rizos De la marca Cativa Ahí lo puedes ver Ella me comentó Ella también tiene el pelo rizado Que había oído hablar bien de él Que no sé Que le daba mucha curiosidad Y justo solo quedaban dos Y fue como ¿Me lo voy a tener que comprar? Pues sí Me lo tuve que comprar De hecho Lo he utilizado hoy Por primera vez No lo había utilizado todavía Y tengo que decir Que a ver No me he disgustado Me parece que ha dejado el pelo bonito No lo noto nada Pesado Ni crujiente Ni nada No me he disgustado Pero bueno Primera impresión Hace no sé Una hora Que llevo el pelo peinado Así que no sé Primera impresión buena Pero estas cositas Pues quizás se ven Un poquito más a largo plazo Pero para nada Mala impresión Así que bueno Jessica Te lo perdono Que me hicieras gastarme el dinero Y bueno Viene tal que así En un Es que lo había guardado En la caja Para enseñaroslo Pero bueno Viene tal que así Es una textura Como crema Pero muy líquida Es mucho más líquida Que la de Cocunat Para haceros un ejemplo Huele súper bien Porque de hecho Lleva zumo de naranja Y de kiwi Huele muy muy bien Y no sé Con muy poquita cantidad Ha sido suficiente Y ya os digo No me ha disgustado No está nada nada mal Aquí en la etiqueta Pone que vale 12,95 Pero cuando fuimos a pagarlo Nos costó como 10,90 Una cosa así Era De estos productos Pasa mucho en Primor Que vas a pagar Y luego en el ticket Te han descontado dinero Pues eso Un par de euritos menos Nos quitaron Y en Primor también Me cogí otro tono De los labiales Lingerie Push Up De NYX El mes pasado Os enseñé que me cogí El tono Bedtime Flirt Bedtime Flirt O algo así Y me gustó muchísimo Y bueno Me quedé con las ganas De cogerme el tono Exotic Porque es mi tono Favorito De los Lingerie De NYX Líquidos mate Es mi tono favorito Y bueno Pues cuando fuimos Lo estuvimos viendo Y las dos Fue como en plan No lo vamos a llevar Es el que llevo hoy Me encanta Me encanta Me están gustando muchísimo Estos labiales Me parecen súper cómodos De llevar Súper cómodos Tienen como Un ligero efecto mentol Recién puestos Para el tema de Push Up Pero yo no noto Que me engrose Los labios para nada Pero se pasa enseguida Y la verdad Como os digo Muy muy cómodos De llevar Duran un montón No resecan nada Me han encantado El color es súper bonito Es un tono Como un marrón Con un puntito Como anaranjadillo Ese tipo de Nude Que me gusta a mi Naranjita Amarronado Pero más potente No es nude Es un tono Yo diría Medio Bueno Ahí me lo veis Es precioso De verdad Me gusta muchísimo Y sobre todo Lo que más me gusta Es el formato Y la calidad La calidad del producto Y como lo llevo La duración Todo Como os digo Así que muy guay No creo que compre Ninguno más Porque ya estuve viendo Todos los demás tonos Bien 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 Y ninguno me gustó realmente Solo este Y el que ya tengo Así que No creo que compre más Por el tema de los tonos Pero no Porque Ojalá Hubiera tonos que me gustaran Porque el producto me encanta Eso es lo que quiero decir Y su precio es de 9 euros Con 90 Y su precio es de 9 euros Y bueno Ya por último Mi gran ruina Del mes de febrero Que ha sido Sephora Han podido sacar Más novedades Lanzamientos Han podido poner Más promociones No No ha habido posibilidad Ha salido todo O sea En serio Que mes De verdad De cosas nuevas Como os decía antes Y es que además Con buenas promociones Ha sido una Completa perdición Bueno Una de las grandes promociones Que hubo Fue por San Valentín Que bueno Si llegabas A los 120 euros Te hacían un 25% De descuento Tanto en tiendas Como en web La cuestión es que bueno Una locura Una locura Ya visteis que me compré La última paleta De Natasha Denona La Love Palette Que os hice un vídeo Por ahí os lo dejo Pues en ese pedido Para llegar a los 120 euros Y que me hicieran Un 25% de descuento Aproveché Y me cogí Dos cositas Que quería también Una de ellas Como no Un labial De los de Barra De Huda Beauty Que no me salía Que sabéis que me encantan Muchísimo estos labiales Y bueno Pues este color en especial Lo tenía muy fichado Desde hacía mucho tiempo Y pensé En alguna ocasión Que haya alguna promoción Interesante y tal Me lo compraré Y bueno Pues así fue Es el tono Bacherolette 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 No lo sé decir Es un tono fucsia Increíblemente precioso Que es me cal Precioso O sea Es preciosísimo Como veis Ya lo tengo utilizado Porque wow Me encanta O sea Wow Es un fucsia frío Precioso De estos que hace Los labios Los labios no Los dientes un poquito más blancos Es súper bonito De verdad Me encanta Es que Ya lo tenía fichado Tanto de verlo en fotos Como de verlo en tienda Y demás Y era como Algún día serás mío Así que me lo compré Y este su precio habitual Es de 23,95 Pero como os digo Menos el 25% Y otra cosa Que quería probar Que me llamaba mucho la atención Es el nuevo primer De la gama All Nighter De Urban Decay Ya sabéis que para mí El spray All Nighter De Urban Decay Es uno de los mejores Sprays fijadores de maquillaje Que haya probado jamás Y bueno Al ver que sacaban Diferentes cositas de la gama La verdad es que me llamaban la atención Y como sabéis Adoro los primers hidratantes Y bueno Este es un poco como Una mezcla de todo Porque pone que da hidratación Pero a la vez Sella el maquillaje Hace que dure más horas Lo estoy probando Lo he probado ya Unas dos Tres veces Desde que lo tengo Y tengo que deciros Que me gusta bastante Bastante Igualmente Sobre Urban Decay Bueno Ahora os enseñaré Otra cosita también De Urban Pero quiero haceros un vídeo Tengo un mogollón De productos de Urban Decay Que he ido acumulando Durante los últimos meses Y mi primera idea Con los cuatro o cinco primeros Que compré Y guardé Fue hacer un vídeo con ellos Pero el tiempo ha ido pasando Y no me ha sido posible hacerlo Y tengo un acumulado De productos de Urban Decay Con los que os quiero grabar un vídeo Que vais a flipar O sea Vais a flipar Así que nada En el vídeo Lo probaremos juntos Lo veréis en acción Y os contaré más de él Pero de verdad que Me ha gustado mucho Eso sí No es nada económico Creo que costaba 36 euros O una cosa así Sin el descuento Sinceramente Si no hubiera habido Un 25% de descuento Dudo que me lo hubiera comprado Porque me parece Bastante Bastante Elevado Su precio Esa es la verdad Pero bueno Yo este tipo de cosas Más caras Siempre aprovecho Los descuentos de Sephora Para pillarlas Bueno Pues esas cositas Me las cogí en un pedido online Y la misma tarde Que fuimos a Primor Jessica y yo Acabamos en Sephora Y entre las dos Volvimos a hacer una compra De más de 120 euros Para que nos saliera El 25% Y ahí me compré La paleta Pillow Chalk De Charlotte Tilbury La paleta de sombras De la colección Pillow Chalk Que ha sacado Recientemente La verdad Tengo que decirlo Había visto fotos Stories Todas estas cosas De las embajadoras Enseñándola Y era como en plan Es bonita Pero tampoco Me fascina Puedo vivir sin ella Pues cuando la vi en persona Fue como en plan Ya no la puedo dejar O sea Es que iba por la tienda Dando vueltas Y pensando Me la cojo No me la cojo Me la cojo No me la cojo Y al final fue como Mira me la voy a coger Porque al final Reventaré Y al 25% Pues es la única manera De coger esta paleta Bueno en fin El packaging es espectacular Ya lo sabréis Lujo puro Charlotte Tilbury Y es que la paleta Me parece monísima O sea Monísima Tiene tonos suaves Pero bueno Está bastante centrada Entre comillas En los tonos rosados A ver Enseñar esta paleta aquí Es un infierno para mí Por el tema del reflejo Creo que así posiblemente Será como mejor La podáis ver Y bueno Como os digo Tiene una zona rosa Bastante importante Pero bueno También tiene como una zona De marrones Otra un poco más anaranjada Esta más suave No sé Me parece una paleta Muy bonita Muy bonita Hoy de hecho Me he maquillado con ella Y de verdad Las sombras mate Son increíbles O sea Seda pura Se difuminan solas O sea Increíbles Las irisadas son bonitas Y van bien también Pero No me parecen tan destacables Esa es la verdad Pero bueno Realmente las mates Son las más numerosas En la paleta Y como os digo Me parecen espectaculares La paleta es monísima Pero monísima Y de verdad Si no hubiera pasado Por la tienda No me la hubiera comprado Porque era como plan Es bonita Pero no me hace falta Yo que sé Tengo muchos tonos De este tipo Bueno Ya sabéis como va todo esto Pero me ha parecido Preciosísima Y no sé Muy posiblemente Os haga algo con ella Tengo ideas en mente Ya veremos lo que sale Y el precio De esta paleta Sin descuento Es de 75,55 Ya sabéis Que Charlotte Barata no es Pasado San Valentín La semana siguiente Si no me equivoco Fue Juraría que sí Pusieron un 20% En paletas Solo en tienda Y yo me enteré De que había llegado Ya a tienda Pero en web Todavía no estaba Ahora mismo sí está La nueva paleta De Too Faced De Born This Way De Natural Nudes La verdad ¿Es otra paleta De neutros? Sí O sea Sí ¿Cuándo son suficientes Paletas de neutros? Nunca Never Never se tienen Suficientes paletas De neutros Y bueno No sé por qué Desde el primer momento En que la vi Fue como No me la comprar No la necesito Pero a la vez Me encanta Y la quiero Y es como No sé Entonces cuando me enteré Que estaba en tienda Y además estaba la promoción Dije Voy a ir a verla Y si me gusta Me la llevo La vi La toqué Y me la llevé Y bueno Es esta paletita de aquí Es una paleta De 16 sombras Mezcla tonos mate Con tonos irisados Como veis Hay tonos más naturales Un pelín como más rosados Luego marrones y dorados La verdad es que es muy básica De verdad O sea Es que lo reconozco yo misma Es muy básica Y seguramente Si me pongo a suchear Mis paletas de básicos Me saldrán todos los tonos Pues puede que sí Pero me pareció como muy perfecta Sola Sí Por sí sola Me pareció como muy perfecta Y sobre todo La he comprado Pensando en llevarla En el maletín La veo Como me dijo una chica Y le dije Tienes toda la razón La veo muy de novia Y eso Que yo soy la primera Que no quiero catalogar Los maquillajes Como maquillaje De novia Porque cada novia Es distinta Tiene unos gustos diferentes No hay un maquillaje Que sirva para todas Las novias del mundo Cada una tiene su estilo Sus necesidades Sus gustos Eh Su forma de rostro Su forma de ojos Todo Su personalidad Esa es la fuerza Que cada novia Tiene su personalidad Y no me gusta catalogar Pero la vi Y me transmitió Maquillaje de boda Y fue como Blanay Para el maletín Y me la compré De verdad La he probado muy poquito De momento me ha encantado Me ha encantado mucho Me parece que las sombras Se trabajan muy bien Y quedan muy bonitas Ya os seguiré contando También tengo alguna idea De hacer algún vídeo con ella Y de momento ya os digo Estoy encantada No os las estoy swatcheando Porque como quiero Haceros vídeos con ellas Aunque sea un poquito Más adelante Las vais a ver bien Y bueno ya sabéis Que en Google Hay un millón de swatches Y simplemente Lo estoy haciendo Para que este vídeo No sea excesivamente eterno Pero bueno De verdad A mi me ha gustado Esta valía 44,55 Menos el 20% Que bueno Si me seguís Por Instagram Stories Eh Os conté La pequeña movida Que tuve en Sephora A raíz de esta paleta Porque no me querían Hacer el descuento Según ellos Porque era nueva Y era como en plan Ya pero es que Donde pone Que por ser nueva No me podéis hacer el descuento Y vamos Que al final me lo hicieron Porque realmente Me lo tenían que hacer Porque si no Eh En la promoción Estaban engañando a la gente Pero bueno No fue agradable Por decirlo de alguna manera Y bueno Yo me la llevé Con descuento Porque je Tenían Que hacerme el descuento Y bueno Cuando fui a Sephora A ver la paleta De Too Faced Y ver si me la llevaba o no Me encontré Que ya habían traído Esta de aquí Que la verdad Es que yo ya la había visto Y la quería Que es La nueva Una de las dos Nuevas paletas On the Run De Urban Decay Que son mini paletas Como digamos Extra A la paleta Born to Run La famosísima Born to Run De Urban Y bueno Ya salieron El año pasado Si no me equivoco Una azul Una morada Y una más roja Que yo no compré Ninguna de ellas Estuve muy tentada De coger la azul Pero al final No llegué a comprármela Y ahora han sacado Esta en tonos naranjas Y una en tonos verdes Que va a caer Pero en Sephora No estaba En la web de Urban Si que está Y bueno Cuando la vi Y encima al 20% Dije Me la voy a llevar Y bueno Es esta de aquí Es preciosa O sea Preciosa de verdad Me parece De unos colores Súper intensos Súper bonitos Este tono Es brutal O sea Brutal Me encanta Lleva beige mate Es como Es para mi Lleva para transición Lleva las otras Brillantes Bueno Chulísima De verdad Chulísima Y también Se va Con todo lo demás De Urban Decay Para haceros El mega vídeo De Urban Decay Así que os contaré Muy pronto De hecho el de Urban Quiero hacerlo muy pronto A ver si puedo De verdad Que es que Lleva esperando Demasiado tiempo Y esta paleta Cuesta 24,95 Que con el 20% Que con el 20% Se me quedó En 19,90 O algo así Y bueno Ya por último La última cosita Tanto del Haul Como de Sephora Que he comprado Y tengo que decir Que la única Sin descuento Porque no admitía Ninguno Es la paleta Chic Stars De Benefit La nueva paleta De rostro Chic Stars Reunion Tour Que ha sacado Benefit Y es mi primera Paleta de Benefit De este tipo De la historia La verdad es que Estas paletas Siempre me han parecido Que están muy bien Porque a ver Son caras Pero llevan mucho producto Benefit es una marca De un precio elevado Y siempre me ha parecido Que están muy bien Que compensan Pero a la vez Siempre en todas O hay algo que me sobra O hay algo que me falta Es como O llevan un producto Que sé que no voy a utilizar Para nada Y que no lo quiero O llevan alguno Que ya tengo O algo así Y es como Jolín Nunca veo la perfecta Y cuando vi esta Fue como en plan Hola Me encanta Porque además Lleva el iluminador Cookie Uno de los últimos Iluminadores Que wow Se cayó la esponjita Iba a decir La brochita Bueno lleva la brochita Esta de siempre De Benefit Y bueno Lleva estos productos De aquí Este de aquí Es el iluminador Cookie Uno de los últimos Iluminadores Que ha sacado la marca Y que yo personalmente Llevo esperando Desde que salió A que lo saquen En mini talla Para comprármelo Pero no sale Y en esta paleta Viene Pero es que además Viene el colorete Dallas Que es un colorete Que yo descubrí Cuando trabajaba En Sephora Y dije Como puede ser Que nadie Diga que este colorete Es el más bonito De Benefit Pero realmente Este no es el Dallas original De hecho Ni el Dallas Es el original Ni el Georgia Es el original Ni el Sugarbomb Es el original Es como una Remasterización De estos tres tonos Icónicos De Benefit Porque de hecho Sugarbomb Y Georgia Ya se descatalogaron Hace tiempo Y bueno Han hecho como una versión Pero realmente Me parecen súper bonitos Los tres Súper bonitos Y luego bueno Como no Lleva el bronceador Hula Que es un clásico Básico Estrella Total y absoluta De la marca Benefit Y que bueno Yo ahora mismo No lo tengo Hace mucho tiempo Lo terminé Y ya no lo repuse Porque no lo necesitaba Pero No me disgusta Que esté Porque es un producto Que yo sé que utilizo Y bueno Me parece una paleta De rostro muy completa Porque tengo mi bronceador Tres coloretes Para elegir y mezclar Y un iluminador Súper precioso De hecho Hoy la he utilizado En mi maquillaje He utilizado Hula Para dar un poco de forma Y color al rostro He mezclado Un poco de Dallas Con Georgia De hecho Dallas lo he echado Más hacia la parte de atrás Y Georgia Un poquito más Hacia adelante Y llevo Cookie En la mejilla Que un poco más Y estoy deslumbrando A la NASA Si me están viendo Por el micro Microscopio Quiero decir NASA I'm here Y bueno Es preciosa La verdad Muy 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 bonita Me la veréis utilizar En tutoriales y demás Porque de verdad Me parece preciosísima Y el precio De esta paleta Es de 66,55 Me suena Bueno Pues eso 66 euros aproximadamente Y como os digo No aceptaba Ningún descuento De estos que hubo Pero Si me cogió uno Que fue Un regalo De una Beauty Box Ya sabéis Que en Sephora Cada cierto tiempo Regalan estas cajas Por compras Esta era en este caso Por compras superiores A 60 euros Y como la paleta Vale más de 60 euros Dije Pues la caja Me la regaláis Y bueno En esta ocasión Es una caja De máscaras De pestañas Porque fue el día mundial De las máscaras O alguna cosa así Casualidad Y bueno Viene Un desmaquillante Bifásico Chiquitito De Sephora Collection De la marca Sheff Sheffra Me iba a decir Bueno Esto es una muestra Que me vino en el pedido Y la tengo ahí dentro Y vienen Cuatro máscaras De pestañas Mini tallas De máscaras De pestañas La Go Big Or Go Home De Kat Von D Que no me salía La Marc Jacob Velvet Noir Major Volume Máscara Esta de aquí La de Caution De Hourglass La Caution De Hourglass Y por último La Cash Máscara De Milk Makeup Vienen Todas estas de aquí Y oye Muchas gracias Oye Ya que por lo menos No me das de cuento Dame un buen regalo Y bueno chiquis Ahora si Estas son Todas mis compras Del pasado mes de febrero Como veis Tela marinera No he querido hacer la cuenta De lo que me he gastado Pero no la hagáis No la hagáis No seáis malas personas Y me dejéis el total Que bueno Si me pongo a mirar Mi extracto Lo sé fácilmente Pero no he querido sumarlo En mi cabeza No existe el número Entero En fin chiquis Que espero que os haya gustado Este haul Que hayáis pasado Un buen ratito Viendo mis compras Contadme por favor Si habéis sido tan pecadores Como yo Abajo en los comentarios Deciros que de verdad Veréis vídeo de todo Antes o después Vale poquito a poco Poquito a poco Os voy contando Y enseñando todas las cositas Más en profundidad Y bueno Abajo en la cajita de información Como siempre os dejo Los nombres de todas las cositas Bien escritos Links a donde comprar Mis links a redes sociales Para que me sigáis Y cualquier otra cosita de interés Ya sabéis que aquí abajo La tenéis Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Si no lo estáis Y de dejarme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas 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 gracias Y ya lo sabéis Nos vemos de nada De nada Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos Chao